Llegó la tradicional fiesta de Día de Muertos y con ella el Cempasúchil y el Copal. La Ciudad de México ya cuenta con una amplia cartelera de actividades gratis. Al ritmo de marimba, patrinas, pachucos y hasta ajolotes participaron en el anuncio. La primera actividad el 26 de octubre, el recorrido nocturno en bicicleta desde Paseo de la Reforma hasta el Zócalo de la Ciudad de México, en punto de las 19 hasta las 23 horas. El domingo 27 de octubre, el desfile de Catrinas, del Ángel de la Independencia, a la Plaza de la Constitución, inicia a las 18.30 horas. Cartelera doble para el 30 de octubre, inauguración de la ofrenda monumental e iluminación en el Zócalo de la Ciudad de México, permanecerá hasta el 3 de noviembre. Y el gran desfile de Día de Muertos, el 2 de noviembre, inicia a las 14 horas en la Puerta de los Leones de Chapultepec y llega a la Plaza de la Constitución. La edición de este año cuenta con más de 5.800 participantes, ciudadanos en 37 contingentes, 7 carros alegóricos, 6 empujables, 16 comparsas musicales, 8 contingentes con mojigangas. Carros alegóricos y empujables destacados, son tres carros en honor a mexicanas y mexicanos destacados que cumplen aniversarios luctuosos, como son Rosario Castellanos, 50 años, David Alfaro Siqueiro, 50 años y Lucha Reyes, 80 años. Para estos dos fines de semana, las autoridades esperan una asistencia mayor a los 7 millones de capitalinos, turistas, nacionales e internacionales. Estamos más allá del 80% de la ocupación hotelera, esperamos una derrama económica de más de 2 mil millones de pesos en la ciudad. Con imágenes de Mario Rodríguez, Alberto Manuel Rodríguez, UNO TV, Información Útil.